En el piso más alto de la torre de Tokio Me he subido solo, que los demás no querían subir todavía Pero yo prefiero ver anochecer desde aquí Todo Tokio Este es un observador mucho más pequeño Pero bueno Me va a molar más porque desde aquí se va a ver todo Tokio oscuro Y ahora en esta imagen parece que hay mucha luz Pero en realidad está todo oscuro Y no sé por qué se ve con tanta luz aquí Ya se empiezan a iluminar los edificios Mirad este era el campo de fútbol de antes Y me voy a dar una vuelta por la torre A ver qué hay por aquí Oh, todo carretera iluminada Y ahora voy a echar unas patitas y me queda poca batería Adiós